muy buenos días bienvenidos un día más a un análisis mañanero y bueno pues bitcoin como un jodido reloj madre del amor hermoso muy muy bien muy bien tal cual dijimos anoche ha cumplido perfectamente con la w van vale ahora vamos a ver si ha cumplido con el rango de fibo ahí no ha cumplido todavía ahí le falta un pelín vale tendría que llegar a los 49 400 49 500 más o menos esa es la zona vale toda esta zona bueno hasta aquí hasta los 50 vale nos dice este retroceso a este impulso a ver si viene aquí sí pero bueno no tiene que tener del máximo al mínimo aquí el mínimo aquí y el máximo que sea lo que es todo este retroceso desde su máximo punto más alto al punto más bajo o desde el punto más bajo al punto más alto digamos esta caída que retroceso tiene hacia arriba igual que esta subida que retroceso tiene hacia abajo ahora lo vamos a ver entonces de momento todavía nos falta un pelín vale todavía falta un pelín puede frenarse ahí sí porque por varios motivos pues bueno tenemos vamos a ver bueno es que aquí lo tengo en una hora pero bueno vamos a a ponernos vamos a ponernos aquí un poquito serios es decir toque toque vale tenemos aquí una pequeña línea de tendencia que podríamos tumbarla también aquí o sea pero bueno es por 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 acortar un poquito cositas porque si nos ponemos aquí tan tiquismiquis tan tiquismiquis al final no cuadra nada bueno en realidad tenemos un toque ahí y otro toque aquí vale no la podríamos traer desde bastante más atrás vale desde el principio el inicio el inicio de su carrera vale y tendríamos desde el inicio toda esta zona de apoyo perdemos la zona la retesteamos según la perdemos la retesteamos y a la siguiente la pasamos pero no podemos boom no venimos abajo y ahora le hemos pasado vale esto es bueno lo que decíamos ayer la pelea cuál era pasar por encima de la zona de 50 llegar a zona de construcción lo hemos logrado bien paso número uno que hablamos anoche perfectamente de esto vale anoche hicimos la medición también del el retroceso que debía tener esta caída justo vale ahí está todavía le falta un pelín no tiene por qué cumplirlo al 100% pero me está cumpliendo lo bastante bastante bien segundo era por otro lado la forma que teníamos la w clara tercero otra otra cosa que teníamos era la ruptura del canal es decir el canal cuando un canal comienza un canal paralelo tenemos un 1 2 3 4 5 6 semi fallo 7 fallo no ha llegado abajo rompemos arriba eso es lo normal ahora qué pullback qué vuelta atrás qué retroceso puede tener esta subida bien pues vamos a medir lo que es lo lo ideal hasta donde hemos llegado vale nos ha de momento vamos a mirar hasta donde hemos llegado y vamos a ver vamos a tirar la línea de tendencia vale que siga hacia abajo porque porque vemos que nos manda nos marca nuestra línea verde nos la marca justo aquí en la zona de los 47 600 47 700 vale para para redondearlo un poquito 47 700 vale en el cruce con la línea de tendencia qué sería eso hacer el pullback correspondiente para luego seguir subiendo vale esa es la idea esa es la idea y eso es lo que debería hacer máxime bien cuál es el objetivo cuál es el objetivo en caso de que lo cumpla a la línea verde pues en caso de que lo cumplirse a la línea verde el objetivo sería idéntico al que tenemos de aquí aquí es decir se tendría venir prácticamente vale a la zona de 52 más o menos lo que sería este este máximo relativo que hay aunque después del retroceso es posible que se nos queda sena el objetivo a ser 50 500 vale más o menos donde hemos puesto el punto este estos máximos que hay aquí una vez llegados estos máximos ya veríamos vale depende de cómo estemos en el mercado de fuerza depende de si sigue el impulso depende de muchas cosas si esto sigue así la semana que viene esta semana puede ser bueno pues digamos de un poco recuperación tal pero la semana siguiente puede ser brutal vale eso es menos mal porque nos da un respiro importante de estar ahí con el canguel diciendo y que no vamos para abajo ahora bien esto todavía no ha terminado vale ojo no vamos a lanzar las campanas al vuelo y vamos a tener vale no os volváis locos vamos a tener cuidado porque ya lo hemos visto en veces anteriores vale que vamos a verlo y sin perder nuestros objetivos semanales vale que son los más importantes esto está bien porque estos mercados cuatro horas mercado de una hora fijaros que en el mercado de una hora pues bueno hemos llegado casi 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 a una zona de sobreventa y bueno de repente pues ha apostado al altarizar horizontalizar vamos a ver cómo abren los mercados americanos también con esto porque bueno en la que se está ganando posiciones vemos que el nikkei vale no las ha tenido todas con él vale veis esto es todo el 20 de diciembre o sea que todavía no nos ha dado el de 21 y el de 300 y el 300 igual todavía no nos han actualizado datos bueno pues ya veremos a ver donde tenemos aquí el espíritu está en 0 33 es decir que después de la recuperación que tuvo ayer si se recupera un poquito pero bueno de este punto de vista que tenemos marcado todavía no ha pasado vale y debería de pasarlo pero me imagino que va a esperar a ver cómo el resto de inversores de la bolsa estadounidense están bueno pues como con ganas no tenemos todavía una preapertura en las en las acciones vale a ver no hay tampoco no tenemos aquí pero no están no tenemos no tenemos todavía una apertura bueno nos la dará un poquito más tarde vigilar las aperturas a ver qué tal van vale esto es bastante importante el oro subiendo un 0 40 están bastante bastante bien bitcoin un tres y pico muy bueno es muy muy bueno la verdad es que dentro de lo que esperábamos ayer pero detalles importantes empezar a coger estos máximos anteriores esta línea de tendencia principal vale es la siguiente batir es decir lo de la ruptura del canal está muy bien vale es lo es lo ideal ahora tendríamos que hacer en cuatro horas vales el líder sería que le hiciera en cuatro horas un pullback a la línea de tendencia del canal para luego romper la principal que tenemos pendiente esa es la importante lo de este canal el canal es la pera eso es muy bueno y que en diario vale veis como poquito a poquito nos hemos ido acercando a la zona de ruptura teníamos una pequeña divergencia y es que estaba subiendo los mínimos del rs y estaban subiendo sin embargo los mínimos del precio estaban bajando eso está muy bien vale eso es un poco lo que buscamos aunque había una pequeña divergencia oculta aquí vale con el con el mechazo que pegó pero las divergencias ocultas las tenemos en cuenta relativamente aún así aún así bueno pues es válido por el canal vale el cuando cuando confirmamos el canal la divergencia oculta podemos digamos de alguna forma invalidar la y bueno pues efectivamente al final hemos roto el canal ha habido fallo de canal lo hemos roto hacia arriba vamos a ver qué tal es el pullback y a ver si podemos romper esta línea de tendencia si no podemos romperla hoy que la podamos romper mañana sería lo ideal no que no se volviese demasiado loco a ver si luego resulta que los mercados van bien y esto sube un poquito más y la rompe hoy para mañana hacer el pullback mejor que mejor eso que hemos ganado de tiempo y además fijaros también como en el alert vale ya hemos pasado la zona verde vamos a hacer doble clic para ampliar lo veis hemos pasado justo la zona verde de puntos estamos un poquito más arriba y poquito a poquito a medida que lleguemos a la zona morada y pasemos a la zona en roja empecemos a construir empezamos a tener un cuerpo verde y como en este caso veis que pasó y confirmó por encima de la línea roja a partir de ahí a crecer si no lo pasé si no pasamos pues lo que suele pasar es esto vale así que bueno bien de momento el movimiento es muy bueno y vamos a darlo como como de momento como válido hasta la abertura de eeuu bien más cosas la dominancia evidentemente la subida que ha pegado bitcoin pues hace que la dominancia también suba suba con una más suba con fuerza no es una subida violenta pero suba sube con con fuerza veis la fuerza que está teniendo también entonces tenemos ya un doble suelo que puede confirmarse vamos a ver si esto lo normal vale igual que ha hecho bitcoin en la figura de cuatro horas y de una hora pues hacemos pam 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 para pam tenemos que venir a la zona de 42 más o menos vale entonces si hace eso que va a pasar con las altcoins sobre todo con las altcoins contra el bitcoins pues que van a sufrir bastante vale entonces bueno estaros atentos porque si bitcoin sube contra el dólar va a seguir siendo un momento de altcoins contra el dólar en la parte negativa tenemos htr que bueno después de que subió ayer pues que hoy haya caído y esté incluso intentando recuperar eso no pasa nada los bitcoin shorts siguen cayendo ya lo estuvimos viendo ayer que había bajado bastante y siguen cayendo equiterium bueno pues como es normal pero un poquitito y el finance bueno pues igual después de lo que había subido estos días que queremos y aún así lo está recuperando cacaneo y ave contra el eth bueno en la la volatilidad está ahí bajando también eso también es bueno un poquito a ver si baja la línea de 200 y se relaja un poco y sobre todo que vaya creciendo poquito a poco en el lado positivo ganadores lss fed muy bien fed vaya pepinazo metido a la línea de 200 a la que le ha parado naka también portándose muy bien un 11% y justo ha llegado a estas zonas esta zonita de aquí pero bueno con la poca vida que tiene demasiado bien sobre todo proyectos 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 de este tipo ha cerrado su m vale proyectos de este tipo que que aguanten el pues bueno pues eso quiere decir que podrán aguantar en caso de subida bastante más podrán tener un buen recorrido si el mercado se da la vuelta todas las que tenéis de las las dos las dos o sea las dot las link las cripto.com todas estas principales las matic pegarán un buen pepinazo vale irán primero unas luego otras poquito a poquito irán metiendo pepinazos interesantes stork subiendo también un buen porcentaje a más 1 2 y 3 y ahora para arriba la verdad es que es que bastante bien en general velas contra el dólar también recuperando básica tensión token un 6% cripto.com vale justo en el tp2 ahí está haciendo en todo el centro de la paladina a ver si pasa la media de 50 es clave para poder ir a por el tp3 de nuevo los presearch hombre los presearch volviendo a 27 así se nos van a treinta y tantos señores cabroncetes presearch muy bien estos son gratis o sea es que yo no sé hacer de presearch y por aquí debajo tenéis el link vale y lo ponéis que en vez de buscar en google busquéis en presearch y os dan tokens yo os lo digo pero bueno ya cada uno que haga lo que quiera o sea yo tengo tokens de sobra a mí no me no me hacen falta hasta dentro de un año por lo menos celo ipc avax por cierto que ahora primeros de año voy a hacer un sorteo vale para los que estáis en presearch poneros a vosotros como el link de referido vale y que os vayan y os voy rotando cojo a los 10 primeros por ejemplo que les toque el sorteo y os voy rotando para que ese dinero vaya para vosotros yo ya tengo tokens de sobra o sea yo no voy a poder sacar tokens ni mucho tiempo no es que es trimestral entonces pues mil tokens trimestrales que son pues ahora mismo 270 dólares cada trimestre pues vienen muy bien pues bueno pues que sean para vosotros esto hay que ser hay que hay que hacerlo así yo podría hacer más cuentas y que me calles en esas cuentas sí pero para qué tontería un poquito para la comunidad también joder al césar lo que es del césar one cuatro y medio por ciento alguien me decía ayer vende one tal no sé qué no sé cuánto porque tal porque cual si no me equivoco era perico en telegram que también tenéis el canal de telegram por aquí el de telegram están muy locos están muy locos en telegram cuidado y bueno pues toma una decisión salomónica porque claro puede seguir subiendo efectivamente si hubiera tomado una decisión salomónica pues tendría la mitad hubiera recogido beneficios y la otra mitad pues estaría subiendo y decidió bueno para lo que es tampoco lo voy a vender pues entonces posiblemente hoy tenga más dinero que ayer muy bien waves un cinco por ciento perfecto y bueno pues ya a partir de ahí pues ya empezamos a bajar vamos a ver cómo estamos en los pares contra el bitcoin en en el lado de la izquierda bueno no son demasiadas pérdidas menos del cinco por ciento das que ahí bueno después de la subida de ayer tampoco le podemos pedir a la higuera eso sí perdiendo un tres y pico ripple un poquito triple muy bien o sea cuidado con ripple porque ya ha pasado ojo lo que ha cumplido ripple vamos a abrir el link one para que nos lo diga vale nos pega el chiveteo dijimos línea de tendencia va 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 vale romperla cruce de medias ya lo tenemos ahora siguiente cruce se va a producir en breve de momento nuestra línea de medias está cruzando a la media de 50 y él ya está haciendo el pullback a la de 50 vale la morada es la línea de 50 ciclos entonces qué quiere decir esto que en el momento que la ema 20 cruce también la de 50 él se va a ir a comer la media de 200 y va a seguir subiendo su objetivo cuál es este máximo en un 80% yo personalmente si me dices tú dónde comprar pues yo si compro aquí compro ahora está muy bien la verdad 26% hasta el primer objetivo más o menos ponerle un 25 a 2296 y segundo objetivo en 2228 con 56% que es este máximo vale esta zona de máximos y tercer objetivo ya el último tercio si lo dividís en tercios al máximo anterior vale un poquito antes del máximo anterior yo creo que un 90% estaría bien y ya está o sea ese es el recorrido que yo le daría a Ripple al menos de momento si lo queréis holdear también lo podéis holdear evidentemente ya sabéis que tiene un juicio pendiente en el momento que salga de eso sea de forma positiva o negativa se va a ganar dinero es decir si es positivo se va a volar y si es negativo al principio se quedará un poquito tonto y luego volará exactamente igual porque es la moneda de los putos bancos es lo que tiene bueno en el lado positivo tenemos ANT con un 18.38 vaya pepinazo también muy interesante FED igual que contra el dólar contra el Bitcoin también lo está ganando Storg bien Matic también muy bien Bitcoin muy bien claro Mithril un 3,5% bueno y ya poca cosa ya empiezan a caer los porcentajes bueno está bastante bien el mercado en general vamos a vigilarlo vigilar el SP500 vigilar vamos aquí a vigilar en 4 horas y también en una hora es interesante porque como está haciendo este movimiento tan horizontal vamos a ver es posible que haga aquí un Valshinson y baje a la zona de 47,9 o la que haya correspondido para hacer el pullback vale en una hora ya veremos a ver una vez que haga el pullback que lo aguante que sea que haga de verdad que la línea de tendencia haga de soporte y tire hacia arriba está bastante bien es una línea de tendencia que tiene un toque dos toques tres toques cuatro toques igual que hemos visto ahora mismo en Ripple el objetivo en un 80% un 90% es que una vez que la rompo de una forma o de otra tengo que venir aquí vale a los 51,800 las puertas de esta resistencia que estamos intentando batir que es tan importante y no perdamos el norte vale nuestro objetivo era y sigue siendo pasar por encima de la línea nitro a la vuelta esta semana y hacer posible si puede ser de la EMA 20 vale también porque es lo único que nos libra de no caer vale como caímos aquí como siempre que las hemos perdido hemos caído vale aquí veis como se perdió esto es la crisis del bicho pues igual adiós pero bueno eso es algo excepcional vale es muy raro que se pierdan vale veis aquí como se perdieron si intentaron recuperar y para abajo entonces cuidado porque también puede estar haciendo esto es decir lo que ha hecho perderlas recuperarlas y luego volver a perderlas pero vamos que de momento como nosotros vamos paso a paso y no vamos a a super megatiempos en cuanto a trading vale yo hablo de trading hold es otra cosa vale el hold es lo que vamos ahorrando hacemos trading y creo que esto es muy importante que lo tengáis en la cabeza hacemos trading con una parte de nuestra cartera ¿para qué? para conseguir más hold para ahorrar más para tener un futuro pues si estamos todo el día tradeando al final se convierte en un día a día no no está para aumentamos poco a poco con los beneficios nuestra cartera de trading y aumentamos poco a poco también nuestra cartera de hold nuestros ahorros y que pues eres joven el día de mañana pues puedas pagar una vivienda o puedas comprarte el coche que te hace falta o que te viene una vicisitud un problema puedas afrontarlo vale si alguien se quiere hacer rico este no es un canal puede ser que consiga ganar dinero pero yo a mí si alguien me dice no es que yo me quiero hacer rico vete a otro canal vale porque aquí trabajamos de otra manera trabajamos con una constancia y trabajamos con unos objetivos reales y realistas porque hay gente que se quiere hacer rico como veo en muchos grupos de facebook eh con 100 euros vale o sea cuidado no vayamos a tener los pies en el suelo bien dicho esto objetivo importante vale tener la visión aquí esto es donde la tenemos que tener eh tiene bastante buena pinta tiene bastante buena pinta pero hasta que no cerremos semana no cerremos todo esto eh no podemos decir nada cerrando una semana positiva por encima de esta eh si cerramos la semana por encima de 50.500 eh ojo ojo eh mucho ojo porque se puede podemos tener un super mega rally de esos que que decíamos que nos esperábamos para final de año y al final lo mismo hasta llegamos a objetivos no en el plazo que queríamos evidentemente porque eso es bastante difícil ya 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 es difícil de cumplir pero bueno oye pues a ver si es verdad que Santa Claus llama a la puerta y no dice oh 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 te has portado bien así que bueno como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe